¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, penúltimo, penúltimo programa. Espero que mañana pueda hacer algo, a ver si es posible. Ten en cuenta esto. ¿Es una casualidad o no es una casualidad? De verdad que es algo que, bueno, aparte de que hacía tiempo que le estaba pegando vueltas y quería comentaroslo, me interesa muchísimo y creo que es muy importante para todos lo que voy a comentar ahora. En esta caída del mercado, no solamente ha caído el mercado cripto, ha caído todo el mercado. Tenemos las Big Caps de SP500, pues que han caído tanto como el Bitcoin, algunas incluso más. Cuando nacieron las criptomoderas, más allá de hace una década, no se sabe muy bien cómo salieron adelante. No se sabe muy bien quién las impulsó, no se sabe muy bien quién las creó. Hay por ahí, bueno, pues muchas teorías de la conspiración. Hay muchas realidades posteriores. Pero la verdad es que al día de hoy ha dado una casualidad que para mí no es normal. No me parece que sea normal. Yo no creo que sea una coincidencia. En primer lugar, Bitcoin tiene unos ciclos de cuatro años. Sabemos que tenemos unos ciclos de subida, unos cripto inviernos. Luego tenemos una zona de suelo, que es la que esperamos a lo largo de este año 2013, sobre todo a primeros. Tendremos una subida con una bajadita y luego ya irnos en dirección al próximo bullrun. Es el halving del 24. También sabemos que un año antes, aproximadamente, hay un meneíto. Todo esto, la caída de los mercados, ha coincidido con el cripto invierno de Bitcoin. Bueno, en primer lugar, imaginaros que toda esta caída de mercados, en vez de coincidir con el cripto invierno, coincidiese con Bitcoin subiendo, cuando le hubiera correspondido el bullrun. Que bueno, empezó a fraguarse, ¿no? Al final, por eso también al final tampoco hemos subido tantos. También el COVID hizo mucho. Pero bueno, pero es casualidad, de verdad. ¿Pensáis vosotros, creéis que es una casualidad que haya coincidido el cripto invierno de Bitcoin, de las criptomonedas en general, ¿no? Del criptomercado, con la caída de mercados? Son cuatro años de ciclo. Y que justo haya coincidido en el año en el que le tocaba el retroceso a Bitcoin, por fechas, ¿vale? De lo que había pasado en los tres últimos ciclos, ¿vale? En los tres ciclos anteriores, más o menos, es por lo que nos guiamos, ¿no? Siempre vamos atrás y vemos esto. Yo creo que las casualidades no existen. No existen para nada. Sabemos que el mercado está manipulado, evidentemente. Sabemos que todo lo que está pasando, aparte de los errores cometidos por los grandes bancos centrales, que eran cantados, no era ningún secreto a voces, ahora le suman, pues bueno, esa mal llamada guerra de Putin, en mi humilde opinión, manipulada por quien está manipulada. ¿A partir de ahí? ¿Es casualidad? Pégame un comentario, de verdad, pégame un comentario de lo que piensas sobre esto y cuál crees que puede ser el desempeño. Es decir, tenemos la oportunidad de, en estos próximos X meses, ¿vale? Que lleguen los suelos en los mercados, de invertir y diversificar mucho o debemos de concentrarnos en algo muy concreto. En fin, si te gusta esta reflexión, dame un like, comparte el vídeo y si no estás suscrito, no está de más que te suscribas que, por cierto, por cierto, para el que no lo sepa, suscribirse es gratis. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Y fijaros que, ¿cómo son las cosas? Bueno, aparte de las casualidades estas que estamos comentando, que creo que son, que yo no creo que sean casualidades, ¿vale? Me interesa la opinión de vosotros. La de suscribirte y de la campanita me dice, cuando habla buena ya, dice, Abuelo, este año vas a hacer como el año pasado, vas a poner rebajas en el canal con mi nombre. Digo, sí, cariño, no te preocupes que yo la hago. Es muy buena. Le encanta el canal, le gusta. Dice, oye, pero tú diles que quien dice eso es tu nieta, la mayor. Digo, sí, sí, tú no te preocupes. Es un encanto, es increíble. Es un encanto de niña. Y la pequeña, vamos, nos cuento. Esta, esta, la de... Vas a faltar mal por culo. Esa es la leche también. Lopaje más pregunto, sí, ya. En fin. Bitcoin. ¿Qué está haciendo Bitcoin? Pues está haciendo una vela que, bueno, ya dijimos que no era bonito lo que había, pero bueno, a pesar de cómo están las cosas y cómo ha ocurrido el día de momento la vela, mala, mala del todo no es, ¿vale? Está jugando con estos mínimos, que lo veíamos en cuatro horas, y bueno, por lo normal es que se nos venga la zona de 16.430 aproximadamente. Ha venido, la ha tocado, y bueno, pues ha empezado a subir. Vamos a ver si lo consigue mantener. Porque por su parte, el SP500, cerrando última sesión del año, negativa, ¿vale? Está haciendo esto que vemos aquí, con esta caída y esta banderita que hay, es una bandera de osos, en toda regla. Yo creo que están preparando para hacer, ¡pum! Y este resei que tenemos aquí hacer, ¡pum! ¿Más rápido o más lento o quién sabe? ¿Quién sabe antes? Ya ver, vamos a ver cómo deciden hacerlo. Por su parte, Bitcoin, una hora, después de haber tocado, ¿veis cómo el script del All-in-One nos marcaba una zona de soporte? Ha venido, ha hecho una falsa ruptura y ha vuelto al alza. Esto es una señal bastante buena, ¿vale? Al menos en el corto espacio de tiempo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a explicar por qué ha pasado esto. En primer lugar, se ha ido muy abajo a coger dinerito y, bueno, pues se han cogido los toros y han dicho, ¡Ey, ey, ey! ¡Buen movimiento! ¿Es donde queríamos coger dinero? ¡Perfecto! ¡Fantástico! Entonces, el cierre en una hora es como una falsa ruptura del soporte que tenía, del mínimo relativo anterior. Y nos vamos arriba. EMA 20, y hemos tocado con la medida de 50, que es la línea moradita que baja por aquí, pegada a nuestra línea Nitro. ¿Qué tenía que pasar? Pues que una vez que yo pierdo esta zona de soporte roja que teníamos marcada, tengo que retestearla. La está retesteando, ¿vale? ¿Qué pasa cuando yo retesteo? Evidentemente, pueden pasar dos cosas. O que sí sea capaz de pasarlo, que como resistencia no me afecta en nada, o que no sea capaz de pasarlo y sí me afecte como resistencia. En principio, ¿qué ha pasado? Pues que hemos tocado una vez, hemos bajado, hemos vuelto a tocar, hemos vuelto a bajar al mismo nivel, ¿vale? O sea, no es algo que se haya ido de madre, simplemente tocamos, caemos, volvemos a tocar, volvemos a caer aproximadamente al mismo nivel. Pero ahora, ¿qué está pasando? Si nos fijamos en el... Volvemos al script, otra vez, lo paje y bueno, llegamos tres minutos nada más de esta hora. La línea de medias, la que ya estaba verde, hemos pasado el precio a la derecha. Cuando pasamos el precio a la derecha en la línea verde de medias, ¿qué suele pasar? Precio a la derecha, curva, y empezamos a caer, ¿vale? Pero hasta que no cierre la hora, lo mismo que decíamos ayer a la hora de tomar decisiones con la vela famosa de cuatro horas de ayer. ¡Ostras! Pues llegó la vela, no rompió la línea, no tuvo chicha, pues nos fuimos abajo. Y vaya si nos hemos ido abajo, ¿vale? Ahora pasa exactamente igual, hasta que no cierre la vela. Una vela de una apertura en tres minutos y medio, no tiene sentido tomar ninguna decisión. La única decisión, a mi modo, más acertada es que esta vela roja que ha tocado tanto en la resistencia como en la media de 50 y además a la caída ha abrazado todas las velas anteriores, estas otras tres, y ha perdido la EMA-20, lo más probable es que ahora retesteemos la EMA-20 con mecha y al final acabemos con una vela roja. Eso es lo que yo creo. ¿Me puede equivocar? Por supuesto, me equivoco todos los días. Pero si yo tuviera que tomar una decisión, ¿vale? Pues sería esa. Creo que iríamos abajo. Vamos a ver. Oye, ojalá no sea así. ¿Por qué? Porque dentro de lo malo estas dos velas que tenemos aquí de volumen no ha estado mal. Es decir, se ha defendido la zona con un poquito más de volumen o por lo menos, bueno, al menos como poco con el doble de volumen de lo que estábamos más o menos testeando en la zona. Cae, sube mucho el volumen, se duplica, sube, sube el volumen, con lo cual no es malo. Vamos a ver cuál es la reacción en este punto y a lo largo de los próximos minutos lo iremos viendo. Yo sigo pensando lo mismo, es decir, si nos vamos ya al mercado de diario, vemos que no ha pasado absolutamente nada, no es una vela significativa, ¿vale? No es una vela, es un 0,59 a la baja, ha estado bajando un 1 y poquito, o sea, es nada. Estamos ahora por lo que decía, estamos empatados, si empatamos nos clasificamos los dos, con lo cual vamos a esperar a que termine el año, a que cierre todo y ya a partir del día 2 haremos los movimientos o inclusive el día 3, dependiendo de los festivos que hay por ahí, pero yo creo que van a ser para partir del día 3 o el 2 por la madrugada, ya empezaremos a tomar otras decisiones. Como bien dije ayer, quitando oportunidades muy excepcionales que puedan salir, creo que hasta yo personalmente, hasta el día 10, por ahí más o menos, dejaré la primera semana de enero que rule, que rule un poquito, no creo que sea un momento de hacer absolutamente nada, de tomar ninguna decisión, y más si son decisiones un poco dramáticas y hay que esperar a que eso concurra. Por la parte de Ethereum, pues haciendo algo, una vela, muy parecida, un martillito, en rojito, pero con muy poquito movimiento. El por otro parte, el total market, ese sí que está también igual que un poquito como Bitcoin, pues en estos mínimos intentando que si los pierde, pues nos venimos un poquito más abajo a la zona de los 745. Bueno, está titubeando, pero yo creo que lo que ha hecho es lo que decíamos, igual que con ese pequinito, ¿no? Hemos caído, hemos hecho una banderita, pues vamos a volver a caer. Por su parte, en cuanto a Bitcoin y su dominancia, hoy, bueno, pues ha estado cayendo un poquito y consolidando por encima de los cierres anteriores que eran los que había pasado en esta vela, estas dos velitas que hizo aquí, ¿vale? Bueno, pues ya lo ha conseguido, ya ha conseguido esta por encima, pues bueno, pues ahí está en ello. Simplemente, yo creo que la semana que viene arrancará un poquito a la alza con bajada de Bitcoin, eso es lo que yo creo. Ya veremos, el dólar index definitivamente parece ser que va a cerrar la semana en rojo, por debajo de la media de 50. Vamos a ver qué hace a lo largo de la semana que viene y la siguiente que me interesa mucho más todavía. ¿Por qué, hombre? el soporte que yo creo que debe tocar son los 101, o al menos me gustaría que se viniera a tocar lo que esto fuese ahí suave y fuera algo de arriba, pues por aquello de esos euros que luego podemos cambiar un poquito mejor, pues bueno, no estaría mal, aunque tampoco es el objetivo, es decir, no estamos en el mercado Forex, es simplemente una operación de estas tontas con el dinero con el que no haces nada, ¿no? Pero si le metes 100 pavetes y ganas un 3% y ganas tres pavos, pues son tres pavos que no te han costado nada. Dicho esto también, pues bueno, ¿qué pasa con las altcoins? Evidentemente no están, ¿cómo decirlo? No están muy, muy agraciadas ellas, ¿vale? Bueno, pues hoy la IbrideKids lo estamos perdiendo un poquito, DREP, OneEarth, Neblio, 6%, Trias, Luna, Clásico, otro 5 y pico por ciento, Mir, otro 5%, Kusama, 5%, o sea, están todas dentro de unos rangos, Aave también, 4,27, TKO, Kaba, los Axis también están por aquí, perdiendo lo suyo, Dodge también, y en el lado positivo, que tenemos que intentar, ya que son los últimos días del año, bueno, Nord tampoco, Gryptorium, Badger, STX, XPR tampoco, son de las principales, los Presearch, el dinero gratis, 3 centavos, 3,3, muy bien, a ver si empieza en el año, por lo menos, no perdiendo la zona de los 3 o de los 2 centavos y medio, para, bueno, pues ir dándonos sorpresas a lo largo del año, ir acumulándolos, ya decía alguno por ahí que tenía ya 2.000, 2.000 Presearch acumulados, bien, bien, la pregunta del millón es que para acumular esa cantidad de Presearch, no solamente hay que hacer las búsquedas diarias con Presearch en vez de con Google, que es gratis y te da tu token, sino que además tienes un sistema de referidos, ¿vale? Yo tenéis por aquí bajo un link, si alguien quiere instalarse o ponerse Presearch como buscador, cada vez que tú buscas en vez de utilizar Google, pues lo tienes, mira, por ejemplo, voy a venirme aquí y voy a ir aquí al Home para que veas un poquito cómo es, ¿vale? Lo que te aparece es como en la Home, pues el Presearch.com, ¿vale? Y tienes aquí el buscador, puedes estar en Presearch, puedes buscar en Google, puedes buscar en D-Search, ¿vale? En Amazon, en DuckDuckGo, directamente en Facebook, en Twitter, puedes buscar directamente en el CoinMarketCap, puedes buscar directamente en la Blockchain correspondiente, ¿vale? Puedes buscar en el Cerescan, ¿vale? A mí me quedan ya poquitos para tener otros mil, ¿vale? Y en cuanto a eso, pues los mando otra vez al Wallet de, si no me equivoco, eran Bitrix o uno de estos y ahí los voy guardando a la espera de que llegue la siguiente subida al mercado y decir, pues mira, la última vez los cambié en 300 y pico dólares por mil casi 400 por mil Presearch, hay un vídeo por ahí, lo tenéis en el canal para ver cómo se hace. Entonces, bueno, creo que es una posibilidad bastante majeta, ¿vale? Os dejaré el link por ahí y a ver, es que es gratis. La cuestión de todo esto es que esto es gratis. Como decía, suscribirse al canal es gratis, pues claro y buscar aquí es gratis, te van dando tokens y ahora mismo, ¿vale? En el momento que juntas mil, que los puedes, cuando los puedes sacar, yo dentro de nada que tendré mil, si no los tengo ya, tendría que ver los referidos, si hay alguno por ahí, en el momento que tú juntas mil tokens, ahora mismo, pues que son treinta y tantos dólares, bueno, ahora son treinta y tantos, pero cuando está como tiene que estar son 300 o doscientos, me da igual, lo que sea, o cien o, pero, oye, y es gratis, ¿Google te lo da? No, no, pues eso, para cada uno que se, que se apaña como quiera. Bien, eh, dicho esto, volvemos aquí a trading view en esta página, que si no me, me vuelvo loco, vale, sigamos por, eh, aquí, por las altcoins que estábamos, eh, que estábamos, ah, ha venido a colación de que el preset sube otro 4% y son gratis, vale, pon nakas que alguien me preguntó y por eso lo, por eso lo digo, eh, Solana, también lo tenemos por aquí, que parece que, bueno, parece que, que ha parado un poquito esa, esa sangría que estaba teniendo, ta, 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 ayer hizo un movimiento importantísimo, ha cogido dinerito y está rebotando, bueno, muy bien, por lo menos, por lo menos dice, Solana existe, Solana está vivo, vale, porque, claro, eh, la caída aquí al 7,998, pues fijaros, eh, estuvo desde el máximo del día hasta el mínimo, tiene un porcentaje diferencial de un 26%, es una caída muy importante, muy, muy importante, entonces, bueno, que haya cogido dinerito y haya salido a la alza, al menos, para intentar hacer una, una, una meseta aquí, una zona de parada, en la zona además del canal, eh, pues, está bastante bien, eh, eh, así que, los que tengáis Solana, a respirar, por lo menos, Litecoin, que también está en su propia batalla, porque está en, sabéis que está en sus momentos del ciclo, eso es como, es que estoy en ese momento del ciclo, que, eh, pues, pues, podían hacer anuncios con Priseo, o sea, con Litecoin, muy parecidos a los de, a los anuncios de las compresas, porque también está en ese momento del ciclo, que es diferente, veis que aquí había, uy, había, había, chaval, ¿qué pasa que había? Ha habido, pues, fue una, una zona de resistencia, aquí también, está intentando romperla, si sale a la alza, pues hoy, eh, volverá a tener un, un calentoncillo a la alza, que estaría bastante bien, con el tema de, de Litecoin, y su halving, que es anterior, y al de, al de Bitcoin, eh, y poco más que comentar, chicos, simplemente, que tengáis bastante paciencia y prudencia en estos días, que muchas veces puede haber movimientos, tanto volátiles, que nos dé, venga, que vamos a hacer una subida, ya nos van a dar un regalo de fin de año, nos van a dar un regalo de reyes, y eso, no existe, más que, aquí en el canal, que por cierto, ya tengo, por, a los dos ganadores, de, de las dos, eh, plaquitas que hemos sorteado, ya voy a preparar los paquetitos para enviarlos, a ver si, bueno, a ver si no, llegarán, esperemos, antes de reyes, para que las podáis disfrutar, y a ver si luego me lo mandáis con una foto, así, y la ponemos en el canal, para que salgáis todos guapos, todos guapos, así que, poca leche más, chicos, lo que he dicho, vale, tened mucha paciencia en estos días, pasadlo bien, mañana nos vemos, y el día uno, el día uno, mañana, un vídeo con cierto punto, pero a partir del día uno, y bueno, ya luego días posteriores, día uno haré vídeo también, un vídeo con, con una clave que es, que es muy, muy importante, eh, os lo digo para que se nos lo perdáis, si no os perdéis el mal de mañana, bueno, tampoco vas, bueno, depende de lo que pase, y depende de lo que veas, si tengo un par de cosas que deciros que son importantes, el del día uno es especial, eh, y a partir del día dos, si no me equivoco, no sé si el dos o el tres, eh, empezaremos también con vídeo mañanero, y, eh, dos vídeos más cortos, sobre todo el mañanero, un vídeo muy cortito, pero para ver cómo arranca el día, después de la sesión asiática, del cierre de Estados Unidos, sesión asiática, y cómo habría abierto Europa, para ver qué podemos esperar a lo largo al día, y ya por la noche, pues un vídeo, eh, si uno desde cinco minutos, pues hacer uno de diez, eh, para no enrollarnos demasiado, así que bueno, como ya llevo 19, pero claro, os he dicho más cosas, ya se acabó el vídeo, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, ser muy felices, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!